Es decir, es que si estuena aquí los de peta y vieran como tratas a los dinos, madre mía Estuena aquí los de peta, tú estabas en la cárcel, chaval Ya, porque yo lo he tratado bien No, porque les das demasiados narcóticos Bueno Bueno chicos, y así empieza el capítulo de hoy Bueno, subnormal ¿Qué número es este? Este, el 4 ¿Cuál es el subido de ayer? El 2, vale, ok Ya está ¿Qué pasa? Estoy muy perdido, es domingo A ver Aquí tengo Una mesita que me he hecho muy bien ¿Por qué? Porque eso ya sé Mira que mesa más guapa Esto, no sé si ponerlo fuera o adentro ¿En qué? Esto Fuera ¿Ya vas con esto, Lonchas? A ver, Lonchas, no No, o sea, vamos a por Pero que solo lo he puesto No, 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 no Tú no solo has puesto esto que te conozco Pero tú has visto lo que... Pero si esto solo es la... Sí, lo he visto, sí Esto es solo la mesa, no he hecho nada más No puedo hacerlo, no me apetece hacer eso ahora No, no, que vamos a por... Hostia, pero... Venga, voy a hacerlos estos Está muy exquisito el niño A ver... A ver, por cierto Fabricar dos Los nombres de los bichos Bueno, ya está Otra, otra tontilla enorme Venga, los nombres de los bichos A ver, tú ¿Con qué derecho le pones a mi bicho Sí? Tú el nombre Eh... Porque los... Bueno, haz lo que quieras, tío Paso de discutir Es que no No, 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 que me lo digas Pues nada, quítale el nombre a Fresita O a Fresa O como se llame O Rosa O Poimpinela Se llama Fresa Pero yo voy a decir No voy a poner... A ver La verdad Estoy repasando los comentarios de tu vídeo ¿Vale? Entonces Ha habido alguno Que me ha hecho gracia Ha habido concretamente uno Que me ha hecho bastante gracia Que es el que voy a hacer Pero un momento Que voy a ver ahora tu vídeo Aquí En medio de la grabación Se pone a ver algún vídeo A ver, no Voy a mirar los comentarios del vídeo Si te parece mal Que vaya a ver lo que opinan los subs ¿Eh? ¿Te parece mal? Montura Ya está puesta la montura Este... Este es el vídeo Bueno, el que me ha votado estaba era Paco Así que aquí tenemos a Paco Sí, me ha puesto porque no, así que le has puesto Paco Y tiene 23 en estos momentos ¿Vale? Bueno, pues el segundo era... Fresa Pone a los bichos, timoncito Y fresa Jejeje Después Pero a mí el que me había gustado ¿Te ha dado cuenta que a Fresa se le está tirando un trike? Ahora voy a ver qué pasa Llama Fashion Porque escupe Y además anda de una manera muy fashion Ese es el que va a hacer Pues a Llama Fashion le están dando por detrás ¿Eh? No le están dando por detrás No, ¿y qué está haciendo el trike? Ah, te lo enseñaré Sí, nada más El señor que está haciendo el trike Llama A ver Fashion Ahora se llama Llama Fashion Eh, nos atacan Ah, bueno Ya me descoloqué otros animales Él es así Él tiene que estar siempre a sus tonterías No, yo defiendo la dignidad de Llama Fashion, chaval ¿Te parece mal o qué? Me dio un wooden perch Flea Fuego What the fuck es esto, tío What the fuck Set tipos Argentanis Pela Moth ¿Pela? Peter Peter Tapajera Pela Ah, Pelagornis Pues yo creo que sea Pelagornis ¿Pero de qué me estás hablando? A ver, ¿dónde hay un Pelagornis? Bueno, pues tenemos dos Sí, pero como Ah, me suda el nivel Ya está No, te hice la suda Pero que voy a ver una cosa, hombre No te pongas nervioso Esto habrá que poner un palo arriba Sí, ya sé lo que es, sé lo que es Sí, sí Pero estoy tratando de aprender, ¿vale? Flea Set Entre público No sé qué ¿Qué pongo aquí? Pongo Lol Lo No se va a que sirve este palo Tengo que ponerlo más arriba, supongo ¿No? Eh, sí Esto es como para hacer una estructura Un poco a... Sí, exacto Y esto de aquí ¿El qué? Esto, mira, para que estén calentitos ¿Qué haces, tío? Pobrecillo Estoy subiendo algo de niveles Qué escándalo de bicho, tío ¡Hala! Y aquí me han gastado más a gusto que nadie ¿Qué te parece? Pues sí, creo que sí ¿Por qué? Porque los trato bien Oye, ¿de qué materiales está el hecho el nido este? ¿De qué materiales está el hecho? Pues ya te lo diga Está el hecho de... ¡Oh, oh! He visto un megabug Paja, madera y fibra ¿Qué pasa ahora? He visto un megabug A ver si puedo volver a hacerlo ¿Qué megabug? Me he salido y ha habido un momento Que he visto el pelagornis Tamaño 20 veces el normal Bueno, bueno, vamos a ver ¿Por qué coges mi pelagornis? ¿A qué es el tuyo? Yo qué sé Porque el otro se va volando Pues coge el primero que veo Es que más del pelagornis que sea Porque el otro no te quiere y no echas No te quiere O sea, pregúntate por qué el pelagornis... Bueno, chicos, pues a ver Vamos a ir a por era obsidiana, ¿no? Me hemos dicho A por obsidiana, sí ¿Tienes el pico de metal? Claro, yo tengo ya todo encima, tío Espera, que a mí me falta coger comida Madre mía Y así todos los días, chicos Sí, sí, es muy duro Tu pelagornis se va Porque no te quiere Me voy No, es porque se va el pelagornis Por ese... Mira, hay otro amarillo ahí Vámonos a ir Pero ya no los quiero Mira, un pato ¿Dónde hay un pato? Me habéis dicho que el pato es el que llama... ¡Mira, otro amarillo, Lonchas, aquí! Ya, pero el amarillo ya tenemos No quiero duplicadas Habéis dicho que el pato es el que llama al gigante ese Que hace como un grito y lo llama ¿Probamos? A mí lo que me gustaría, Lonchas, no sé, ¿sabes? Es ir a por cristal y a por obsidiana Para mejorar un poquito Aguanta, se nos va a llamar a nadie Que sí, que ya vamos Que puedo ir por el camino Si veo algo que me gusta Me lo voy a quedar Lo siento mucho ¿Dónde voy? Por no lo sé A qué montaña hay para aquí ¿Dónde vas, sabes? Tú vas a tu rollo Pues yo voy al mío Lonchas, mira, abre el mapa, por favor No lo voy a abrir ¿Tienes nada que decirme? ¿Qué? ¿Que ahora ves dónde estás? Bueno ¿Qué? ¿Bueno o qué? Bueno Me voy a la montaña de volcán, ¿vale? Yo también estoy yendo para allí Ah, que vas a tu rollo, ¿no? En tu mundo No, en mi mundo no Yo estoy por el trabajo, ¿sabes? No como tú que A ver si le doy un besito al pato A ver si me convierto en tu tipo ¿Es tu vídeo? No, pues hago lo que me sale de los huevos en el mío Has dicho que es mi vídeo Cuando es el tuyo Pero no pasa nada, Lonchas Bueno, para que veas que bien de trato ¿Cómo me quieren Lonchas, eh? Madre mía, que pájaro más lento Me ha pegado un tiro con esto ¿Pero por qué te vas a pegar un tiro? Porque es lento Ala, pues ya estamos aquí en el volcán Picando cristal Macho, ¿por qué? Es que mira, hacemos los topos ¿Qué he hecho? Pues para eso no habría salido volando de base, te lo aseguro ¿Para qué? Ya sabes, para qué A ver Unas setitas Un poquito de obsidiana Hostia, Lonchas setas como en nuestras buenas épocas Ya te digo Eso para que no lo sepas es por Tribark Uno 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 Que dos duró No duró nada Lo de Tribark 2 lo hemos de arreglar algún día A ver A ver, esto fuera Me largo Vale ¿Y ahora qué quieres hacer? Ahora Me largo ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo qué sé, ¿sabes? Oye, que te pare... Me largo Además, con un entusiasmo, ¿sabes? De esos que dices Hostia, el chaval Está ahí de tope de energía Se acaba de tomar ocho Red Bulls Es que ya ves tú picar, ¿eh? Uh A ver No, me largo Pero voy mirando Y si veo algo que me llama la atención Pues me paro Ya sabes que yo soy muy de... Observar Eh, sí, te llaman el caprichoso El observador Observador, le dicen El caprichoso se llama observador Vuelve tus cojones Quiero algo ¿Quieres merendar o qué quieres hacer? Esta que no me llama la atención Y esto es basura Y esto también es basura Me has dicho que ahora puedo conseguir looks nuevos, ¿no? Eh, sí Es decir, ahora cuando hagamos las tijeras Te explico cómo se consiguen Sí, sí, con la actualización de hoy Ya no ha habido cambios Vamos, que... ¡Oh! ¿Qué? No, que había un alfa aquí de estos Tres que no se van a llamar estos bichos Nunca Estos que van en manada y uno que se alfa Eso Y es que está al lado de un jarrón Y lo quiero De una ruina Bueno A ver, dame un mordesquito Pero cuidado, eh Estoy aquí Venid Cuidado que tiene desangrado, eh El alfa No, a ver, sí Le he hecho Es para que me siguen Si tienen probar algo para abajo Vale, ya los veo Quítate Qué listo, macho No se ha tirado Es el más listo de todos ¿Y dónde ves las ruinas? Aquí ¿Dónde ha roto el jarrón? Nota de Nerva Ver notas No quiero ver notas Bueno, pues ya está Me ha dado una nota Pero no me ha dado nada de impresionante, eh Bueno, es que te pueden tocar Ah, vale No es que siempre te vaya a tocar Madre mía Cómo me has engañado Qué mentiroso eres Ya sé dónde voy a ir ¿Te roto el corazón? ¿Lo echas? Sí, sí ¿Te roto el corazón? Ya sé dónde ir, macho A la esquina esta de la muerte Seguro que veo algo interesante A ver ¿Tú estás yendo a casa Para hacer las tijeras y todo eso? Y ahora voy, hombre Ah, o sea Yo estoy yendo a casa Pensando que tú te encontrarías en casa Pero no O sea Yo soy la... No, no Yo estoy ando aquí Yo soy la típica, ¿sabes? El típico de la pareja que espera al otro en casa Mientras el otro está de fiesta Ayer formalizamos nuestra relación, ¿recuerdas? Qué bonito Sí, pero por mala suerte se grabó mal Sí, así que lo siento chicos Pero no vais a ver Cómo empezó nuestro romántico Romance O sea, se grabó bien el audio Pero la imagen no hay Qué pena Si este vídeo llega a... Como toda la gente que hace eso A mí lo que me parece más triste No es la gente Si llega a tantos likes Pues no sé qué Si no, ya más triste es Si queréis desbloquear el siguiente episodio El vídeo de llegar a tantos likes Ahora se desbloquean Es como un logro Bueno, de eso hace ya unos cuantos años, ¿sabes? Si llegamos a las dos mil visitas A las dos mil visitas En visitas es más tu responsabilidad que la de la gente O sea, la gente puede ayudar retuiteando y todo Pero al final es como tú pongas los tags A la hora que los subas Como si consigues que el vídeo... Mira, yo creo que solo por la gente Que quiera ver cómo eres tú en pareja Llegamos O sea, yo siempre lo he dicho Yo al principio muy bien Pero siempre acabo haciendo daño a la gente que más quiero Así que después muy mal Ni un puto animal que quiera tamear No, Lonchas Yo no te quiero criticar ni nada Pero hoy han salido cuatro animales nuevos Ya, pero como no he visto tu vídeo Pues no sé cómo son Así que... Te lo explicaré Tres se pueden tamear de los cuatro Pues quiero el que no se puede tamear Lo que no se puede tamear es el amonite El amonite Se puede tamear, te explico Una pantera que sube por los árboles de las secuoyas Y te puedes tirar encima de la gente Amigo Se puede tamear Una anguila eléctrica Amigo Y se puede tamear Y se puede tamear a una especie de trodón con alas Vale, que vale Ese sí le he visto Es el microraptor que es un tocahuevos Porque ese cuando ataca, atacas No tengo que ir tan lejos Pero no lo puedo ver Ah, pues yo ya estoy a punto de llegar a casa con el cristal y la obsidiana Muy bien Pues yo como no sé dónde está mi casa Pues voy a dar mi bola ¿Cómo que no sabes dónde está la casa? Te doy las coordenadas Creo que ya sé dónde está la casa 60 O sea ¿Esta es la piedra que te quedas estubeado? No Ah, que esto va a por el agua, ¿verdad? Longitud 60 Longitud 60 Eh Latitud 95 Lonchas, tenemos un problema desde que has puesto esta cosa del mote Un segundo Bueno chicos, pues ya estamos en casa Ya veis que tengo una mascota nueva en el hombro Ya por fin, ya sé cómo funciona lo de las mochilas otra vez Así que mira Ya tengo a mi pelagornis aquí en el hombro Te he hecho un catalejo y te lo he dejado dentro Muy bien, guapa Pasa Pase, pase No, pase usted No, no, por favor Dale, gracias A ver ¿Dónde está el cataleje? Aquí Y ahora me voy a hacer Pues yo que sé Unas tijeras Porque ya es hora de que seamos un poco más limpios Pero déjame a mí cortarte el pelo a ti primero Sí, hombre Esto está bueno Me lo corto yo Porque yo ya sé que vas a dejar por unas pintas que no es normal Ven aquí que te corto el pelo yo Y luego lo cortas tú a mí ¿Esto eres tú? Sí No, si te parece Soy tu padre Darth Vader A ver Me parece bien Vale Lo que tú del pelo Así ¿Qué haces? ¿Míralte la mano? Pues darme dos niveles que tenía por subir ¿Por qué no? ¿Puedes restablecer el color? ¿Se puede cambiar el color de alguna forma? Sí, poniendo pintura Le tiña Ah Buah No jodas Paso Vale Buah Te lo voy a dejar precioso Ahora ya está A ver Déjame ver cómo me has dejado No, te tiene que crecer el pelo Toma Ahí tienes Las tijeras Te tiene que crecer el pelo Ya te crecerá Ya lo irás viendo Me preocupa que estén tan usadas Y solo las hayas usado conmigo Sí, pero es que he hecho un corte muy grande ¿Te has visto toda la melena que tenemos, loco? A ver Tampoco te Esto no es fallout ni nada Que te puedes caracterizar mil cosas, eh Tampoco voy a estar aquí dos horas Que te conozca No, pero estoy aquí Mira, te voy a poner Voy a ser simpático contigo Sí, simpático Ya verás tú qué pintas Mira Con el look que me llevas ahora De ropa ¿Eh? Lo que te voy a hacer Queda Genial Ya está, ¿no? Bueno Ya voy a ir creciendo Ahora Ahora nos vamos para aquí dentro Eh, Lonchas Dime ¿Te has dado cuenta que hemos de arreglar ya Eh, las tijeras? Fíjate A ver Mira, mira cómo están Repararlas O sea, imagínate los guarros Y la de nudos Que teníamos en el pelo Para que sean casi rato La de nudos La de nudos, sí ¿Qué me falta, tío? Joder, somos gilipollas Te voy a quedar Chicos, chicos ¿Qué? Acordaros de este momento Para siempre, ¿vale? ¿Qué pasa? Te voy a quedar por polímero y... A por polímero Me cago en la leche ¡Lonchas, problema! ¿Qué? No, no No es ningún problema Esto es nuestro ¡Hostias! Duérmelo ¿Por qué crees que le he dado al pato? Para que saliese este ¿Eh? Toma ahí Sino pasivo para los dinos Para que no le ataquen Me está intentando dar, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostia! Digo intentando Pero deja de hacerme focus a mí Toma, toma, toma ¡Hostias! ¿Qué hace? Que va a lanzar una piedra Me ha asustado ¡Lonchas! ¿Crees que podremos con este? ¡Lonchas! ¿No lo acerques a casa? Pero que no lo acerque Intento alejarme Es diferente ¡Lonchas! ¡Que van a morir! Que no mueren Que no mueren Aguantan Son unos campeones Lo que puede morir Es la casa Pero da igual La casa está aguantando ¿Algo que decir? ¡Hola! ¡Lonchas! ¡Lonchas! ¡Venga! ¿Tú crees que vamos a poder? No lo sé Yo voy a... La casa no va a poder Eso seguro Vale Aguantan Esto se duerme Yo qué sé Tú me has dicho ¡Dale! ¡Dale! Toma, casa de paja No por culo La casa de paja Se va, se va Esto es que está a punto De tomar las lonchas No, no Ya lo hemos perdido Eso ya no va a salir más Ya está Ya lo hemos perdido Bueno Pues ya está Lonchas no te hemos perdido Esta es nuestra casa ahora Me gusta Más A ver Pelagornis ¿Cómo habéis quedado? Aquí hay un... Ahí está el pato Dale al pato Dale al pato Dale al pato A ver si lo volvemos a sacar No le he dado Esto se podrá A ver Vamos a lanzar una pobladora Ya está Ahora seguro que sale Lonchas Ya lo ha llamado otra vez Yo hasta igualmente le voy a dar Al pato, eh Ahí está Y si es otro Le he vuelto a dar Le he vuelto a dar Muy bien Yo estoy dando al pato También Esto dale al pato Por si acaso, ¿sabes? Vale, vale Huyo El pato se va a tomar por saco, eh Miren el pato A lo mejor esto no se puede tamear Puede que tengas que tamear al pato para tamear a este, ¿sabes? Porque este sea como una invocación del pato Olololololololololololololololololol es nivel 100 loco escucha yo estoy con el voy a defender tu hay camas o no no hay no puedo reparecer en 46 minutos que dices que ha muerto el pelagornis claro porque lo llevabas en el hombro bueno 46 minutos 46 segundos perdón os voy a dejar esto al que moleste solo para que escucheis alex o si hijo de la gran puta hay hay pero a ver se ha vuelto a meter bajo tierra no me jodas es un puto cagón bueno la gente que sepa como se tamea esto a ver una cosa lonchas vamos a ballestazos con ballestas normales te digo yo que esto mínimo con rifle con dardos potentes con esta mierda no ah y yo te voy a hacer ahora una camita claro que no que no que camas lo que pasa es que no podía no podía esto me ponían 30 y no se que segundos 38 42 bueno pues un pelagornis menos podemos coger el asiento por lo menos a ver eh ahí esta el pato cago en el pato tío y es que vuelvo por el yo que se por quedarnos con el pato aunque sea es que el pato no lo vamos a tumbar eh yo creo ademas yo es que he de reparar la ballesta que ya la tengo tocadita osea me queda la mitad de vida de la ballesta donde esta el pato tío lo he visto bajar yo te digo yo que ese tio me voy a vengar me ha roto una parte de nuestro nidito de amor lonchas y eso no lo permito madre mia no se lo permito a nadie eso eh nuestro nidito de amor es que de que coño va quien se ha pensado que sabes el tio ese vale llevo un sobrepeso que no me puedo ni mover esto lo voy a tener que tirar cabrón le he metido 6000 flechas y no se duerme tampoco este pájaro este pato que diga puto has visto tu tambien como yo estas indignado el lonchas a que se que asco se ha ido muy lejos el pato que me quedan 9 flechas no deja de bailotear a ver donde esta el pato aqui no me dices aqui aqui en el agua estoy esta palla toma por saco yo te veo tu derecha allí esa cosa que vuela ahí olvédate no lo cogemos ni coño pues le habian metido 8 flechas ya 9 si si hemos de pensar una tecnica lonchas para hemos de construir una estructura para hacerle la tapa a ver si con un refri lo dormimos ya esta bueno pues nada esta es nuestra casa hoy lonchas no podemos dormir asi osea ya estamos reconstruyendo la casa que dices yo duermo asi toda la vida he dormido asi y no pasa nada ah mira lonchas aqui pongo una puertecita y una pared y ya lo tenemos ya esta la casa hecha asi es que es facil y sencillo a ver vamos a ir haciendo cosas el maldito pato y la maldita gracia ehhh bueno ya estoy grabando otra vez que pasa nada nada no pasa nada que tal a saber la que has leado no 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 que estas flechas hay para ir ehhh yo tengo ciento y pico por madre mia que voy sin ropa y todo yo voy aqui a lo chulo voy a robarme la ropa pero que tienes no se cuantos narcoticos aqui que sin problema puedes seguir tirando no puedo reparar porque no hay ni piel ni fibra genial piel tengo yo y fibra tambien ahora te doy a ver piel y fibra no quieres lonchas si lo acabo de tirar al suelo a ver si fuera gratis esto mira que nadie ha ido a hablar ¿sabes? comida comida todo para mi piel y fibra vale yo voy a buscar mas fibra para hacer las paredes y todo lo que falta para arreglar ya las cosas reparar 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 esto por aqui esto para alla reparar y por talalala reparar bueno 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 a ver lonchas pero tienes flechas hechas ya si dejame unas cuantas anda te dejo 67 aqui en el armario de tameo no quieres si vale son las que te dejo aqui con estas vale ahora vuelvo vale ¿quieres venir? si porque se que vas a hacer una locura y voy a tener que salvarte el culo sabes? dame un momento y voy dame nada un momentito y ya estoy que feo es este bicho tio se esta intentando comer un dodo y no puede estos bichos se spawnean de una forma muy rara eh ¿cuales? no se uno que pone el glaciar se morirá no esta en el hielo no como que estoy en la casa otra vez de paja jajaja ¿que pasa? nada nada tu siguiendo tu paja jaja si este es el dia chicos a ver os iba a decir chicos que podeis decirme nombres para el pelagornis pero como a palma pues no pues no hay nombre si tambiamos ese bicho de ahi podreis elegir nombre pero que bicho es? no se un glaciar no se que antorque o algo yo que se a ver donde esta voy a salvarte si aqui con un bronto un bronto el bronto esta por aqui el glaciar no a lo mejor no se quien morirá si el bronto o el el bronto el bronto muere si pero el problema es que si le hace mucho daño a ver yo estoy donde antes estaba el bronto ah este azul que azul donde estas tu? un traica azul donde hay un traica azul loco un fantasma no jodas que esta lo ha echas un fantasma 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 que donde estas? ah si te lo voy a decir porque te peten tio estoy si ven te lo digo sabes la isla que hay al lado de casa donde íbamos a construir que hay una piedra asi bastante grande? si hacia arriba? alli hacia alli tia es que ahi eh un fantasma oh my god lo quiero esto? esto tiene nivel? pero a ver tu donde? esto soy 15 tio me da igual es un nivel 15 pero solo por tener un fantasma me lo quedo pero tu crees que sera un fantasma? corre que es un traica hombre que va a ser un fantasma bueno no hace mucho daño tu crees que sera fantasma porque lo habrá matado ese bicho de antes? puede ser? puede ser? me dice que ahora vamos a tener fantasmas le estoy haciendo todo el lio eh? si 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 estaba viendo estaba flipando pero donde esta este hombre si el fantasma soy yo para ser un nivel de 4 ya llevamos aqui 200 flechas eh? lo han matado muy bien compañero no va con flechas lonches lo se lo hemos de averiguar eh amigo ya lo tengo como que lo tienes? mira has visto lo que hay allí enfrente eh? el que? nuestro hachi enemigo el pato vale pero que tienes? ah no te lo voy a decir ya me ha robado el tio sabes? me ha robado mirar el video me miras el video le das un like y te lo digo miras un like encima sabes? vamonos para casa que quería tomar una cosa y al final me estas liando con un fantasma esta es la cada dia mas rara hmm madre fantasmas 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 quieres un fantasma? mira tonte mira esto esto se consume en tu trike osea necesitamos un trike normal necesitamos un trike normal si vamos a por un trike normal venga si si vete por ahi vete por ahi por donde ibas que hay un trike muy bonito ven sígueme vamos que hay un trike precioso aqui delante miralo ahi esta ahi hay hay no pasa nada no pasa nada no pasa nada eso es un trike para mi este es un trike si si este es evolucionado pues este es nivel 60 ya ya mmm esto es como un espino se parece mas un espino ya hombre pero que broma coño es que no pillas ahora ni el sentido del humor tu si que no pillas ni el sentido del humor es que mira que es tonto el chavo un momento chicos ya estamos de vuelta venga para alla madre mia el caprichoso que hasta que no fuese de día no quería grabar claro porque luego pasa lo que pasa que le damos calor esto que daño hará toma a ver tienes esto corre mucho que hace que hace que se le que se rompe la boca que tengo todo de ah no mierda que este de estos bichos ostias 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 media vida me ha quitado loco huye 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 no vayamos pa casa no vayamos pa casa que no huyas nunca huyas ante estas cosas no me seas mariquita eh me esta matando un donde estas tu me has dejado vendido no no te he dejado vendido que me has dejado vendido que me come que estoy por detras que yo le he dado toda la vuelta que le he dado toda la vuelta loco ah que soy aqui el que me quita yo soy la comida no va a hacer el rayo ese de los cojones otra vez pero no hacia mi y yo por aqui ya voy bien corre corre huye no lonchas tu huye para ahi yo le vuelvo a dar la vuelta no me digas que no te gusta mi tecnica de darle la vuelta se ha capriciado con un animal este con un animal donde le le estoy dando le estoy dando vamos madre mia muévete no que si me muevo pero ya uff el rayo ese que devastado huye uff me come no se si me sigue a mi o a ti a ti a ti a ti a por mi a ver se ha quedado como bugger no no ah esta dándole un rat a un no no me quiere dar a mi madre mia si hace un rayo mas de esos me lo como muero lo he perdido de vista eh esta aqui esta aqui esta aqui esta como buggeado se esta pegando contra los escupitajos ahhh lonchas para sobrevivir o no 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 si 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 huye lonchas huye huye ahora ya huye estoy bien estoy bien a ver pero esto no se quiere dormir se ha dormido no esto no se ha dormido tio no se si le da agua se ha buggeado se ha buggeado va muy lento a veces no entiendo mira lonchas no se como va no esta optimizado el bot es nuestra ventaja necesito comer que haceis se ha quedado con una piedra como tonta si se esta pegando con escupitajos madre mía suerte que es medio tonto este dicho que si no imaginate llega a ser listo chaval que es asi como no se va mas pronto eh eh se ha dormido parece que es un payaso no no estoy dando con la con la de cambio a lonchas se lo cargan le estamos disparando al trate no esta no esta no esta no esta comida no tengo había un pronto para que había matado antes si pero no se habrá desaparecido ya bueno pero aquí hay un dodo pues se acaba de matar a un bicho además ah bueno esto come esto? si vale madre mía el tema es que habríamos perdido niveles por los disparos y todo bueno no pasa nada nada un poquito mas de carne que he ido a buscar el bicho este de los huevos macho joder como he sufrido chaval a mi me ha dejado dobladito con la con el rayo ese como si fuese el unico que lo he dejado doblado me lo dije ahi del palo me ha dejado dobladito sabes como si a mi no me hubiese hecho de que gordo estas hoy macho no aguante calla la boca esa que tienes no me pegue mira ya te esta creciendo el pelete a mi tambien hop eh lo has oido hop ah que ya se montó macho mira mira que mandibula tiene what the fuck mira mira what que? has visto lo que hace con los dientes como mola como suena venga subete tu que es tu video te dejo a ver sabes como le hemos de llamar a este lo entras? ostias tio si dime con este grito le voy a dar dos opciones a ver cual te gusta me gusta el sonido macho mira cuando como si fuera de metal a ver uno le ponemos de nombre tiburon como el de como el malo de 007 sabes? de la dentadura esa metallica dos le ponemos dentista mira 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 donde estoy lexoshi donde estoy? en mi culo noo estoy en casa pero bueno otro tuyo pero podes ir bajo tierra claro estoy en casa ya y todo lo que mire lonchas lonchas con este podriamos bugear al del pato mira 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 tu ves ese que te sigue eso que hay detrás de ti melo mira 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 toma pero voy a salir anda lol lonchas lonchas mira en el agua una tortuga una tortuga fantasma mátala mátala y conseguirás lo que me dió nami si porque no es porque tu me explicas algo joder esperte lo has mato ya hombre pero si me ha dado un casper claro y aquí tienes otra para tamear y ponérselo nivel 100 no se creo que es un poco bajo si muy bajo bueno pues ya tenemos bicho por ahí ah ya se lo que voy a hacer cojo esto hago esto lo voy a poner al hombro si si puedo porque no se que hace mi raton tengo un problema con el raton ya esta que se le esta acabando las pilas es mi raton por pilas uy uy creo que va de botón mira que majete ahora lo miro esperate un momento lo siento por estos últimos momentos pero se esta yendo a la y hace el sonidito de vez en cuando lol bueno chicos pues vamos a dejarlo aquí al bicho mira metete bajo tierra mira como mola al espacio al espacio voy es un poco pesadito cuando de click click mira como mola tío pero no ves bajo tierra bueno pero te puedes mover y todo lo que vayas que has hecho aparecer entre los dos macho es magia bueno chicos pues ya sabeis si quieres ponerle nombre a este bicho pues que habias dicho antes que se me ha olvidado ya tiburón o dentista vale y si no pues si hay alguno muy votado pues ganar el mas votado ya veras como va a ganar asi que nada ya veras que hasta por comando soy capaz de ponerle el nombre chaval asi que por aqui dejamos el video lo de los fantasmas pues lo veras en supongo que lo hacemos el proximo dia si puede ser 30 mas pero no me apetece hacerlo ahora eso lo veras en el proximo video o ya lo veras y bueno ya lo veras si ya vais viendo que cada vez hay mas sorpresas raras asi que nada chicos pues nos vemos en el proximo video y hasta luego adios chicos y chicas adios adios